Desde chico Provecho que no he de fallarle Nuestro pueblo para mi es algo sagrado Te lo encargo porque mucho nos ha dado Esta super será tu amuleto si estás en aprietos Es culpa de pecado Mientras viva tendrás mi respaldo En la raya yo me muero por usted Dijo no ocupas decirlo yo lo sé Desde chico le quería seguir los pasos Ya advertí que estaban duros los chingazos Aquí estoy pa' lo que quiera y no me rajo Quiero darte un fuerte abrazo Ya cumplí su última orden sin fallar Pues entonces tenemos que festejar Que retumbe banda roja allá en el rancho Traigan vino y que me enseñen dos caballos Quiero todo el perímetro blindado Porque ya no se en pie estamos Desde chico ya pensaba muy en grande El valor abunda en mi tipo de sangre Orgulloso de mi descendencia Defiendo la herencia que usted quiso darme Le prometo que no he de fallarle Nuestro pueblo para mi es algo sagrado Te lo encargo porque mucho nos ha dado Esta super será tu amuleto si estás en aprietos Escupe pecado Mientras viva tendrás mi respaldo En la raya yo me muero por usted Dijo no ocupas decirlo yo lo sé Desde chico le quería seguir los pasos Ya advertí que estaban duros los chingazos Aquí estoy pa' lo que quiera y no me rajo Quiero darte un fuerte abrazo Ya cumplí su última orden sin fallar Pues entonces tenemos que festejar Que retumbe banda roja allá en el rancho Traigan vino y que me enseñen dos caballos Quiero todo el perímetro blindado Porque ya nos enfiestamos Oh, 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 oh Gracias.